Vení, arrimate a escuchar el juego. Y además de todo eso, tiene el título de ser mi prima. Así que le damos una cálida bienvenida. Hola, Costi. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Hola, Simi. Buenas tardes. Muchas gracias. Trayendo un tema, como todos los miércoles acá a esta columna. Pero hoy me gustaría aclarar primero que traer un tema siempre da la sensación como que buscas algo de afuera, externo, ajeno a vos. Y hoy te propongo hacer un viaje más interno. Vamos a hablar de un tema más dirigido a nuestro cuerpo, a nuestra historia, a nuestros ancestros. Vamos a ir hacia nuestras raíces, hacia nuestra naturaleza. Vamos a charlar hoy sobre el parto de la comunidad mapuche, una práctica ancestral. Y vamos a ver cómo es, cómo se practica, cuáles son las notas o las tensiones que hay con las formas del servicio obstétrico en los hospitales públicos. Vamos a estar localizados en la provincia de Nauquel. Y vamos a analizar si el derecho internacional, nacional y provincial respeta, garantiza y promociona que esta instancia de la vida de las mujeres y personas gestantes pueda ser llevada adelante a sus formas culturales. Interesantísimo lo que traes, Costi, porque me imagino que no es lo mismo hablar de parto para la comunidad mapuche que hablar de parto para nuestra sociedad occidental, digamos. Totalmente. La conjetura me permite aventurar que la salud reproductiva entre población occidental y comunidad mapuche se vivencia diferente. Y como las comunidades originarias de nuestro país se han visto subyugadas desde la colonización europea hasta el día de hoy, resulta necesario esclarecer a ver si el Estado actualmente permite que puedan seguir desarrollando y viviendo su salud como su cosmovisión lo contempla. Para respondernos a estas preguntas o hipótesis, vamos a hacer un repaso histórico para entender cómo se ha institucionalizado la medicina. También vamos a indagar cómo es esa práctica del parto mapuche. Vamos a escuchar las voces de mujeres que viven y pertenecen a las comunidades originarias situadas en Alomine, en la provincia de Neuquén. Vamos a escuchar también a una partera empírica que se dedica a atender los naceres con una visión también mapuche. Y vamos a escuchar a los agentes del sistema de salud público de la provincia de Neuquén. Por último, vamos a hacer una revisión bibliográfica, intentaremos que sea rápida, de toda la normativa y todas las leyes que permitirían que esta práctica pueda ser llevada a cabo de acuerdo a los patrones culturales que la comunidad desea. Entonces vamos a pivotear sobre cuestiones históricas, antropológicas y normativas. Totalmente. Primero es necesario aclarar que el parto integra el mundo o el área de la salud sexual y reproductiva de las mujeres y de las personas gestantes. Involucra primero derechos humanos, derechos como la vida, la salud, la intimidad, la educación, la no discriminación, el derecho a las mujeres a no ser torturadas y que el Estado tiene que garantizar, respetar y proteger y hacer cumplir. Es un proceso biocultural, o sea que se configura a partir de elementos fisiológicos y biológicos, cuando entendemos que es el fin de una etapa gestacional. Pero también tiene patrones culturales. El modo que una comunidad, una sociedad encara este proceso, esta instancia de parto, es un lente para poder entender cómo se organiza en otros ámbitos de la vida, cuáles son los valores y las creencias que tiene una sociedad. Y en definitiva, que el Estado enmarca, promociona y habilita. Claro, entonces podemos afirmar que el Estado argentino tiene una posición ideológica frente al derecho de salud reproductiva y sexual. Y hablando del parto, es fácil reconocer que existe un modelo médico hegemónico que determina que el parto es una práctica que se realiza en una institución o un centro de salud, público o privado, que interviene la persona parturienta, un médico o médica obstetra, enfermeros, se desenvuelve en una sala de parto con una mujer acostada horizontalmente, por ejemplo. Totalmente. Es decir, es un circuito de modalidades que asumimos como típicas y normales. ¿Y desde cuándo esta práctica se ha formateado así? Bueno, acá vamos con el revisionismo histórico, porque es a partir del siglo IV, cuando la Iglesia pasa a ser la religión oficial del Estado, que el poder eclesiástico comienza a implementar una supervisión sexual de los comportamientos de las mujeres. Es a partir de aquí que el acto sexual y toda la órbita de la sexualidad, es decir, la utilización de métodos anticonceptivos, las relaciones sexuales, el deseo, incluso la diversión, las prácticas abortivas, comienzan a ser objeto de regulación y control y opresión por parte del Estado de la Iglesia. ¿Y cómo continuó esto en el tiempo? Estas medidas se profundizaron, sobre todo en los siglos XII, XIII y XIV, cuando vivimos la transición de la Edad Media, bajo un modelo feudal, tildado supuestamente por la superstición y la magia, hacia la Edad Moderna, con el despertar del capitalismo, un mundo supuestamente dominado por la ciencia y la razón. Esto me hace acordar al libro que me recomendaste y me prestaste, Caliban y la Bruja, de Silvia Federici. Es aquí cuando el Estado, la Iglesia y los pensadores articularon una batería de leyes, ordenanzas, incluso burlos papales, que procuraba la reproducción de la población, es decir, el aumento de la gente. ¿Y cómo lo hicieron? Disciplinando el cuerpo y el comportamiento de las mujeres. Por eso Federici permite entender la historia en clave feminista, porque explica que el capitalismo no hubiese nacido, no hubiese sido ni se hubiese desarrollado sin el sometimiento de las mujeres, sin el sometimiento de las mujeres a un mero útero reproductor, sin el desconocimiento del aporte económico que generaban sus tareas domésticas y reproductivas. Todos estos factores permitieron la futura acumulación del capital y el inicio de una etapa patriarco-capitalista, hoy extractivista y globalizadora, con esos subrayados, nos permite entender las decisiones políticas direccionadas a la institucionalización médico-estatal del parto, que luego heredó el pueblo americano precolonial. ¿Pero cómo era el modo de parir antes de este control exacerbado? El parto era un terreno exclusivo de las mujeres, contaban con un poder económico, también eran conocedores de disciplinas como la medicina, la ginecología, la arboristería, y aplicaban todos esos conocimientos para distintas prácticas como la anticoncepción, el aborto, el parto. Y el parto era un momento de las mujeres, era un momento en el que participaba la partera, la comadrona, y junto con otras mujeres de la vida diaria, de la persona que estaba embarazada, asistían. Y era un modo comunitario de vivir ese momento. Este modo de parir, de vivir en comunidad y de participar de la sociedad por las mujeres finiquitó definitivamente con las consecuencias de los juicios a las brujas en el siglo XV. Y a partir de allí se encapsuló hasta hacer desaparecer los saberes y el dominio que las mujeres tenían sobre el cuerpo. Te interrumpo, Costi, porque nos pregunta nuestro sonidista, ¿quiénes eran esas brujas? Bueno, volviendo a Silvia Federici, nos cuenta que la bruja no era solo la partera, la mujer que evitaba la maternidad o la mendiga. También era la mujer libertina, la mujer promiscua, la prostituta o la adúltera. Y por lo general, la mujer que practicaba su sexualidad fuera de los vínculos del matrimonio y la procreación. Sí, ella también dice que muchas eran comadronas o mujeres sabias. Totalmente. Acá podemos ver un claro ejemplo del poder y la decisión sobre el control del parto. O sea, el maleus, que era el código, las acusaba por la exclusión de los hombres de las habitaciones donde las mujeres parían. Bueno, pero después de este exterminio, ¿quiénes empezaron a realizar los partos? Bueno, es aquí cuando se mete el varón en la obstetricia. Cuando la obstetricia pasa a ser una especialidad de la cirugía dentro de la medicina. Y las formas de parir cambian rotundamente. Pasa a practicarse en las salas de parto en vez de en un domicilio. Porque aquí, ¿qué pasa en las salas de parto? Hay ojos fiscalizadores. Si el bebé nace o muere, se tiene el control sobre la natalidad. La mujer pasa a estar sola y aislada en esta sala. Entonces, se deja de lado esta participación comunitaria. La práctica ahora está a cargo y bajo la supervisión de un varón. Y recordemos cómo pensaba el varón en esa época sobre la mujer. Era incrementado, a comparación de cómo es ahora, el nivel de dominación que tenían los varones sobre las mujeres. Se implementan nuevas tecnologías y procedimientos. Y saberes propios de la ciencia moderna. También con nuevos conceptos sobre el cuerpo. Un cuerpo más mecanicista, un cuerpo más máquina, un cuerpo menos holístico. Se introduce nuevo instrumental como camilla, forceps, metal, medicina, pastillas, estimulaciones de expulsión del bebé. Y se crea una nueva cirugía, que son las cesáreas. ¿Qué permite esto? La salida rápida de los bebés. La mujer pasa a ser una persona enferma, agonizada, débil, frágil e infantilizada. Es que la reproducción y el crecimiento de la población pasa a ser un asunto de los estadistas. Totalmente. Y lo que quiero resaltar con este revisionismo es que este es el modelo político-social en relación al lugar de la mujer y a su salud sexual y reproductiva que exportan e instauran los europeos en América. ¿Qué sucedía en Argentina mientras tanto? Bueno, este es el siglo de la colonización. Siglo XV, siglo XVI. Y las comunidades originarias entonces vivieron dos exterminios que fueron muy grosos. El primero fue la colonización de 1492. Y el segundo fue... ¿La campaña del desierto? La campaña del desierto. Digamos, la política era apropiarse de las tierras y eliminar a los indios, entre comillas, ¿no? Totalmente. Su objetivo era consolidar un Estado Nacional. Y lo más importante acá es el andamiaje filosófico que tuvo esto. Que fue desmarcar la identidad de los pueblos indígenas, invisibilizar su presencia, reducirlos a objetos, a una población de menor jerarquía. Acá implantaron este binarismo entre civilización y barbarie, sociedad y salvajismo, orden y desorden. Y lo lograron a partir de configurar un aparato normativo que promovía estas políticas direccionadas en ese sentido. O sea que bajo esta ideología se funda y crece nuestro Estado-nación. Exacto. Esta fue la narrativa que nos constituyó como pueblo argentino. Porque no se saquearon solo tierras, sino que se saquearon también saberes, prácticas ancestrales y formatos de vida y salud. El parto es uno de estos elementos desterrados. Cabe aclarar igual que el parto no es exactamente igual en cada comunidad, sino que cada familia dentro de una comunidad lo vivencia distinto. Pero hay ciertos ejes que me gustaría mencionar para entender el contraste que hay con el parto institucionalizado. Con mucho respeto te cuento igual que al indagar o al consultar o al intentar comunicarme con las mujeres que viven en las comunidades, necesitan y quieren mantener cierta información resguardada. Pero lo que pude rescatar de todo esto son ciertas líneas que sí o sí hay que mencionarlas. Primero que la concepción sobre el parto en la comunidad mapuche implica una noción de comunidad. La persona gestante, que ahora es parturienta, no está aislada pariendo, sino que se rodea de la partera, que es la puñeña el chefe, que ahora vamos a hablar sobre ella, y su madre, sus hermanas, su círculo de la comunidad. Es decir, no está sola en una sala de parto. Y el escenario no es tampoco un centro de salud, sino que es la ruca, es el domicilio, es el hogar, es la casa de la persona gestante. Es muy importante en el parto la figura de la puñeña el chefe, o también denominada el putrafe, que es la partera empírica mapuche. El conocimiento que toma la puñeña el chefe, el kimún, se construye a partir de la transmisión de otros miembros de la comunidad. Por ejemplo, se traspasa a través de los abuelos, las abuelas, las madres, los hermanos. Así van adquiriendo ese conocimiento, como también de la experiencia, porque con la ciencia moderna entendemos que el conocimiento viene solo de una producción mental. Y el conocimiento también es la experiencia, ya que hay una regularización sobre las emociones, el sentir de las manos. Eso también es conocimiento y hay que resaltarlo. La designación de la puñeña el chefe puede venir justamente por este traspaso de conocimientos que puede recibir de otras personas, como sus abuelas, sus abuelos, sus ancestros, pero también puede venir de las representaciones que puede tener un peuma, que un peuma es un sueño. Y también podemos hablar que existe una continuidad del vínculo entre la persona gestante, la partera y la persona nacida. Y acá hay un compromiso que no se ve en los centros de salud, tal vez, que es esta continuidad del vínculo. También está bueno resaltar ciertos cuidados durante el embarazo que tienen las personas gestantes en la comunidad mapuche. Por ejemplo, no beben agua estando de pie. Hay que estar sentada para tomar agua. No pueden o no es ideal presenciar actos de matanza de animales porque tienen una energía que podría llegar a dañar el feto o a la persona gestante. Y también está bueno resaltar que las mujeres mencionan una cierta fortaleza a las mujeres de sus antepasados, que hoy son un poco más débiles y yo no tengo dudas que esto tiene que ver con la intromisión del modelo médico excomónico. También en el momento del parto se puede destacar la simplicidad de los instrumentos que se utilizan. Hay un fogón, una mesa, un par de tijeras, toallas y no mucho más. Y esto tiene que ver también con el lawen. El lawen es ese grupo de remedios y medicinas a base de plantas y hierbas que se preparan en infusiones o se aplican en la piel o se ingieren durante el embarazo, el parto y el puerperio. Y cada lawen varía según la zona geográfica. Y lo rico es encontrar el equilibrio entre lo que la tierra brinda y poder valerse de aquellos elementos para atravesar este momento. La partera me contó que ella menciona la efectividad de estas hierbas, que no acude a otros medicamentos ni a otras medicinas para poder afrontar el dolor u otras incomodidades durante el parto. Los factores de la naturaleza son muy importantes, sobre todo el calor, el fuego, que esta calidez se puede obtener de tener cerca una fogata, tener cerca un fuego prendido o una llama, pero también se alcanza a partir de la sobada. La sobada es un masaje que se da generalmente en la parte baja de la espalda y en el vientre para poder afrontar el dolor que se lo hace otra persona que tiene un ritmo y una dirección especial, que son masajes, pero que tal vez en un hospital no vemos que hagan esto. ¿Y las posturas? Bueno, eso es un tema súper interesante. No hay una postura determinada, fluyen de acuerdo a las necesidades, a la comodidad y a la ayuda que eso genera para el proceso de expulsar al bebé. Pueden estar de rodillas, pueden estar en cuclillas, pueden estar apoyadas en sus cuatro extremidades, pueden hacerlo dentro del agua, dentro de una bañera, sujetándose a telas desde los brazos. Es decir, las posturas son flexibles y son naturales y se desenvuelven según lo que sienta la persona que está pariendo en ese momento. Y también algo interesante que tienen las personas gestantes es el ritual con la placenta. La placenta se la llevan, si están pariendo en un hospital se la llevan y si están dentro de sus domicilios lo que hacen es un ritual que consiste en enterrar la placenta, devolverla a la tierra. Y eso, hay muchos hospitales que se resisten a entregar la placenta, muchos que la pueden entregar, pero bueno, eso depende de la ideología de cada hospital que te permita o no llevarte la placenta. Es decir, hay notas que claramente los distinguen del parto de los hospitales. Interesante lo que nos contás, Costi. Y ahora vamos a escuchar los testimonios de una mujer que transitó las dos experiencias. Un parto en su domicilio y un parto en el hospital. Y también tenemos el testimonio de una partera que expone las dificultades de llevar adelante prácticas propias de las comunidades originarias dentro del sistema de salud público. Elba, ¿vos en dónde naciste? En el campo. ¿En el campo? Sí. ¿En el campo en tu casa? Sí, en los cachorros. O sea, tu mamá te tuvo en tu casa. Sí. ¿Y tuvo asistencia de una puñanía el chefe? ¿Eh? ¿Tuvo asistencia de...? Sí. Pero ahora ya no quedan esas señoras que hacían eso. Ese trabajo. Claro. ¿Y vos tuviste hijos? Sí. ¿Cuántos hijos tuviste? Doce. ¿Y qué tal? ¿Doce hijos? Sí. ¿Y los tuviste todos en tu casa? Sí, todos. ¿Y también tuviste...? No, todos. Tres estuvieron en el hospital porque ya andaban los clientes sanitarios. Ajá. Comparando tu experiencia en el hospital y en tu casa, ¿en dónde te sentiste más cómoda? Lo mismo, igual. Parece que en el hospital un poco más sufre más porque no hay nadie que lo va a sobar un poco. Y nomás lo dejan y hasta que llegue el bebé y lo llevan al parto. ¿Te permitieron tener algún acompañante en la sala? No, y ni llevé tampoco. Yo fui sola, ¿no? ¿Entraste sola? Sí. ¿En los tres? A lo mejor era yo así, en los tres. Porque mi hija, la otra, era una que tenía que quedar en la casa y no tenía quien me acompañe. Hermana tampoco no tengo. Tengo una sola hermana por crianza, pero también. Bien, un montón de mujeres. ¿Y ellas tienen los partos algunas en su casa o se van todas a ser? Sí, mayoría antes, sí, pero ahora todos van al hospital porque hay enfermeros, todos que andan recorriendo. Claro. Así que todos están obligados de ir en el hospital cuando ya va a tener su bebé. ¿Hay así como cuidados específicos del cuerpo cuando la persona está embarazada? Sí, pero yo no me cuidé nunca. Vos no te cuidé. Siempre trabajaba afuera, así, nomás. Ahora parecían más delicadas las mujeres y siempre son más cuidadas. Antes no. Antes no. Lo único que la mamá le encargaba que no tenía que ir en el velorio o ver alguna cosa rara o animales muertos por ahí, porque por ahí perjudica al bebé. Un día después nace, se enferma. ¿Consumían algunas hierbas específicas? Sí, después que nace el bebé, sí. ¿Cuáles? Para limpiarse el cuerpo, que lo va a conocer usted. ¿Cuáles? Que hay por ahí en el campo. En el cabo hay que juntarlo, pues son como cuatro. ¿Cuatro hierbas? Sí. ¿Y te acordás los nombres de esas hierbas? ¿Cuáles son? Uno que le dicen la frutilla, el otro la cortadera. Y el otro, como le dicen el... El lignasa. Ajá. Y hay otro, no sé cómo le dirán. Yo lo conozco por el mismo elige, así como se llama. Ajá. Esos son los nombres que siempre preparamos después que tenemos el bebé, para no tener el sobreparto, porque también cuando uno es sufrido con el frío, eso, ya agarra sobreparto, dice. Después sufre dolor de cabeza, acostado. Hay que evitar el frío, ¿no? Ajá, sí. Tomándole de ser la buena, no hace nada. ¿Durante el parto para calmar los dolores, ayudar que el bebé salga? No, solamente en la cintura, eso va, así un poco. En la cintura, esto que contabas que la puñe. Sí, después cuando ya venía el bebé, lo agarraba, lo acompañaba, lo ayudaba. Ajá. Eso nomás. Bueno, Elba, gracias por escucharme. Los relatos que hacía mi abuelo con respecto a los partos. Yo de pequeña le preguntaba dónde nacían los bebés. Mi abuelo nació en Los Miches, en el orden de Neuquilo, y me decían las casas. ¿Dónde va a ser? Las casas. Entonces, ahí descubrí que en el campo no había hospital. La gente se curaba sola, la gente nacía sola. Sobre la violencia obstétrica, era terrible, Constanza. O sea, cómo maltrataban a las mujeres, cómo la ataban de mano y de pie, porque la mujer, por ejemplo, en Buenos Aires, que se recibía mucha gente del norte, las mujeres del norte querían como salirse de la camilla, ponerse de cuclilla, entonces estaba todo un tironeo salvaje. La mujer que quería agarrarse las piernas y no te toques, y terminaban atándola de las manos también, y pegándoles y maltratándola. Hasta mismo también esto que me acuerdo que nos hacían darle hierro, obligatoriamente hierro a la embarazada, y la embarazada hay mujeres que no lo toleran, que lo vomitan, que le provocaba constipación, entonces preferían la alimentación. Y se enojaban los médicos, me retaban, era como, no, no, dale hierro, hierro, porque claro, en Viedma exigen cierta cantidad de hierro, que hay que darle, 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 porque el laboratorio está en Viedma. Entonces era como estas cuestiones, ¿no? Darle medicación a la embarazada, pese a que saben que le hace mal, pero es una obligación medicación porque Viedma, no sé, era el fabricante del hierro y había que darle sí o sí, que de hecho había mujeres que recuperaban el hierro con el nahuen, con la alimentación, con la leche, con la chicoria, con la leche de cabra. Esa mujer de chacra o de campo levantaba el hierro más que con la pastilla. La obstetricia normal no es intencionista y no se está trabajando esa obstetricia normal y tampoco se está respetando el tiempo fisiológico de ninguna cultura. Yo renuncié del hospital haciendo esa denuncia, pero obviamente el director cuando hizo la denuncia me dijo, mira nena, acá la Junta de Disciplina no te va a dar la razón a vos porque nosotros somos médicos, porque tenemos el poder, porque no respetamos ninguna cultura, ninguna religión, somos ateos, así que te vas. En el último, hace tres meses con el director le llevé derechos de pueblos originarios, que no, me los tiró así en el escritorio de él y dijo, no, acá somos una empresa, a la empresa le conviene la cesárea, así que no, no, yo al contrario, me pregunto cuándo hay un parto normal, por qué se hizo el parto normal, porque la verdad que nos conviene conviene la cesárea. Habían médicos muy irónicos que me decían, yo no voy a cambiar hasta que esa mujer me proponga cambiar, yo no la voy a respetar si esa mujer no me propone que la respete. Bueno, eso para nada, para nada le gustaba, o sea, me decían, por qué le haces la sobadita o el masaje, por qué le haces el masaje que después quieren todas que le hagan la sobadita y no, no, mucho, no, no se está respetando la obstetricia normal, si vamos a los libros, no se está respetando nada a los pueblos originarios, a ninguna mujer, a ningún hombre. Lo bueno que ahora, hace poco, empezaron con quitar la placenta, que eso fue un gran avance, la placenta siempre era desechada, o se reían si la pedíamos o nada, mostraban cómo la tiraban. Estuve haciendo terapia, era como que veía que era salud pública, no salud pública, sino que era salud estar ahí adentro. Y la verdad que vi muchas, muchas, muchas negligencias dentro del hospital, en las casas no sucede, yo creo, porque entramos en esa sintonía de los nehueles que acompañan, la sintonía de la casa, la energía de la casa, lo pude vivenciar que es así. Y ahí fue cuando empecé como, bueno, a participar más, o sea, a tomar más fuerza en la ceremonia y a decir, bueno, es mi manera de resistir. Eso me decían las abuelas, mapuches, ¿no? No, mis ñañas, como, bueno, a la mía le tocó eso, nosotros estamos resistiendo en el territorio, estamos resistiendo en la política, le toca a usted resistir en el hospital. Pero esa resistencia fue muy difícil, de hecho, renuncié. Ahora, por hoy, me encuentro trabajando solamente en casa. Ahora sí, puedo decir, sí, soy puña en chelfe, porque solamente estoy en casa, en las rucas, pudiendo reivindicar así, ¿no?, los partos de todos los pueblos originarios. Que ya llevo, gracias a Futachao, más de 100 partos en las casas. No existen las infecciones, la pude ver más en el hospital que en las casas. Porque no se interviene y porque ya es el germe o la batería que hay en la casita, en el hogar. Pero no sucede. Al menos no hay estadística de que haya sucedido infecciones en las casas. Claro. Con respecto, me toca a mí esto de los partos, ¿no?, del cuidado y de la placenta. Pude ver muchas diferencias donde algunas comunidades hacen ritual. La placenta en Temazcales, en Chile, otras comunidades ofrendan la placenta, otras comunidades se la ofrentan por arriba, alpehuel, no todos la entierran, otras la ofrenden por arriba, el cordón umbilical, algunos hacen medicina para ese adolescente. Otras comunidades la cuelgan en el pehuel como símbolo de libertad y de ser libre. Recuperar ese nehuel que tienen la mujer y el hombre de dar a luz, ¿no?, de poder parir. Que en el hospital, lamentablemente, han roto mucho esa costa. O sea, yo hoy por hoy lo que siempre hablamos con las abuelas, con las ñañas, es que es muy importante para el ser, para el che, ese ser, que se respete el nacimiento. Porque es muy importante, depende el nehuel que le da para nacer, ¿no?, si está el sol, si está la estrés, si ya hubo nieve, si hubo viento. Eso es muy importante para cada ser. Y no se está respetando en ninguna cultura, o sea, están programando, están acelerando. Cesaría. Hay muchas intervenciones innecesarias, muchas, que ni por ser mapuche, ni por haber una ley de parto respetuoso, respetado, se puede. Bani, te agradezco un montón. De lo que hablamos hasta acá, puedo imaginar que las leyes fueron acompañando las concepciones sociales, culturales, de los que mencionaste como civilización barbarie, productividad e improductividad, razón y ciencia, sobre la magia y la superstición. ¿Qué protección, qué medidas, cómo garantiza el Estado que esta práctica se lleve a cabo respetando la cultura mapuche? Bueno, es en esta parte cuando vemos cómo las mujeres indígenas sufren de una discriminación interseccional. Por ser mujer, por ser indígena, por ser pobre. En el caso de las mujeres adultas mayores, por ser adultas mayores. Es decir, diversos factores de discriminación que se conectan, no que se adicionan, sino que se conectan, que generan un aumento del grado de vulnerabilidad de la persona. Y que la ley, los organismos, los tratados, el Estado, debería sopesar y equilibrar estas vulnerabilidades y estas diferencias. La normativa internacional sobre los pueblos indígenas tiene su origen en 1957, cuando la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, sancionó el Convenio 107. Y se readecuó este convenio y se sancionó el 169, que tenía un nuevo paradigma del organismo internacional. Entonces, esta reforma plantea políticas más integrales, reconoce la preexistencia de los pueblos originarios y refuerza la independencia cultural de las comunidades. ¿Y Argentina lo ratificó? Sí, Argentina ratificó este convenio mediante la Ley 24.071 en el 1992 y depositó el instrumento de ratificación el 3 de julio del año 2000. Y el marco también se comprende en el orden internacional por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que se aprobó en la Asamblea General de la ONU recién en 2007. La OIT también se pronunció, aunque tardíamente, sobre los derechos de los pueblos indígenas y fue en el 2016 con la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Con una narrativa similar a la Declaración de la ONU, planteó la igualdad de género entre hombre y mujer y anunció que los pueblos indígenas tienen derecho a sus propios sistemas y prácticas de salud. Años anteriores también se había ratificado la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación mediante la Ley 17.722 en el 1968. Allí se puede observar que se tuvo en cuenta el factor cultural como un elemento de discriminación. Existen también instrumentos internacionales que no están unidireccionados a los derechos de los pueblos indígenas, pero que al pronunciarse sobre derechos humanos son plenamente aplicables. Y se observaron algunas deficiencias. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea en 1948, no nombra a las comunidades ni pueblos indígenas u originarias en ningún momento. Sí podría decirse que aluda a la satisfacción de derechos culturales y a la libertad de las personas de tomar parte en la vía cultural de la comunidad. Tampoco lo hace la Convención Americana de Derechos Humanos, que ratificó Argentina en 1984, tampoco nombra a las comunidades indígenas. Y con respecto a la mujer, lo único que hace es prohibir que se imponga pena de muerte cuando está embarazada. Y prohíbe la trata de personas con fines de explotación sexual. La locura. Esa es la única referencia. Después está el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que también fue aprobado por la Asamblea en diciembre de 1966 y lo ratificó Argentina mediante la Ley 23.313 en abril de 1986. Tampoco anuncia ninguna de sus disposiciones la palabra indígena o comunidades originarias. Nombra el respeto por los derechos y las elecciones culturales, aunque se puede resaltar el abordaje sobre uno de sus artículos en los que establece la prohibición de negar a las minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, el derecho a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma. Después está el Convenio sobre la Diversidad Biológica de Naciones Unidas que aprobó Argentina mediante la Ley 24.375 en el 94. Acá hay un artículo que es interesante, que es el 8, inciso J, que dice Los estados firmantes, con arreglo de su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica. Habla más de la naturaleza, la diversidad del medio ambiente que de las prácticas culturales y de salud en sí. Después están las dos convenciones internacionales en materia específica de la mujer, que no aluden en ninguna de las dos a la palabra mujer indígena. Por un lado, forma parte de nuestro bloque constitucional, la CEDAU, que es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que fue adoptada por la Asamblea General en 1979. Argentina la incorporó mediante la Ley 2379 y goza de jerarquía constitucional desde el 94 con la reforma de la Constitución. No hace referencia a la mujer indígena, ni a los pueblos originarios, en ningún momento. Lo único que se puede resaltar es que hace referencia a la obligación de los estados de garantizar el derecho de libertad fundamental en las esferas políticas, económica, social y cultural. En 2017, el Comité de la Convención elaboró un documento de recomendaciones generales y observaciones para la eliminación de la discriminación contra la mujer sobre mujeres indígenas y afrodescendientes. Observó y recomendó a Argentina sobre el derecho a la salud, pero lo hizo por supuestas negligencias en la tramitación de las denuncias presentadas por mujeres indígenas ante el Ministerio de Salud sobre el uso nocivo de palagicidas, pero en ningún momento habla del parto. Y el segundo es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Belém do Pará, que fue adoptada en junio de 1994 por la Asamblea General de la OEA. El Estado argentino lo aprobó mediante la Ley 24.632 en abril del 96. Tampoco menciona a la mujer indígena. Lo único que hace es prescribir en su artículo 5 la garantía y protección de toda mujer de ejercer libremente sus derechos culturales y que la violencia anula la satisfacción de sus derechos. ¿Y nuestra Constitución Nacional alude a los derechos de las poblaciones indígenas? Sí, la Constitución responde a las ideologías que fueron construyéndose. El texto original de 1853, en el artículo 67, inciso 15, que son las atribuciones del Congreso, establecía que el Congreso debía proveer la seguridad a las fronteras, conservar el trato pacífico con los indios y promover la conversión de ellos al catolicismo. Con esta lógica de una nación monocultural, es que se sancionaron el resto de las leyes nacionales. Y en 1949, con la reforma constitucional de este año, se había eliminado del inciso 15 esta referencia, pero con la autodenominada Revolución Libertadora, que volvió a reformar la Constitución en 1957, se volvió a agregar esta parte del inciso 17. Es recién en 1994, cuando se reformó la Constitución, que se reforma este artículo 75, que son las atribuciones del Congreso, por unanimidad. Y ahí se toma otra postura totalmente distinta a la que tenía la primigenia Constitución del 1853. Reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, entre otras cosas, sobre su derecho a las tierras, a lo que tradicionalmente ocupan, a su participación en la gestión referida a sus recursos naturales, y entre otras cuestiones. Digamos, tiene otra postura que reconoce mucho más los derechos de los pueblos indígenas, pero sobre todo reconoce su preexistencia, es decir, su existencia en el suelo argentino antes del límite de las fronteras del Estado-Nación. Y también es el inciso 19 el que cambian. ¿Y qué dice el inciso 19? El inciso 19 dice dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural. Lo que es importante también con esta reforma del 94 es la incorporación de los tratados internacionales mediante el inciso 22 del artículo 75. La Constitución Provincial de Neuquén se sancionó en noviembre de 1957. En esta primera versión se reconocía la existencia de población indígena, pero tenía una visión similar a la Convención 107 de la OIT. Es recién en 2006 cuando se modificó esta ley y se redactó el artículo 53. La redacción es parecida a la del artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, porque de nuevo reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. ¿Y en cuanto a las leyes nacionales? La primera ley nacional que se sancionó fue la 23.302 en septiembre de 1985, que se llamó Ley sobre Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes. Contiene una manda legal relativa al parto. En el artículo 21 determina que el sistema de salud debe garantizar el cuidado especial del embarazo y parto y la atención de la madre y el niño. Y en su artículo 30, con una reacción también poco feliz, dice que el Ministerio de Salud debe procurar, no es que lo obliga, sino que dice debe procurar, el trabajo interdisciplinario entre el personal médico, los promotores aborígenes de salud y la comunidad. ¿Para qué? Para el desarrollo de acciones relacionadas con la alimentación, la atención del embarazo y del parto. ¿Y cuáles son las normas relativas a la salud sexual y reproductiva de la mujer? Existe la Ley de Parto Humanizado, la 2599, que se sancionó en agosto de 2004 y su reglamento del año 2015. Esta ley pregona que toda mujer en relación con el embarazo, el trabajo de parto y el posparto, tiene derecho a ser tratada con respeto, amabilidad, dignidad y a no ser discriminada por su cultura. Es decir, que se encuentra configurada legalmente la obligación del Estado a respetar la cultura de la persona embarazada. Sin embargo, no aluda a la mujer indígena ni a las comunidades originarias. Se suma esta a la Ley 26.485, que es la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres, que se sancionó en marzo de 2009. Tampoco menciona a las mujeres indígenas y podríamos interpretar que tiene una protección al enunciar el factor cultural como un factor de violencia y un factor a investigar por el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, pero no hace mayor alusión a las mujeres indígenas. También es relevante mencionar la Ley 26.529, que se sancionó en octubre de 2009, titulada Derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de salud. Que reforzando las prescripciones de la Ley de Parto Respetado, en su artículo 2, dispone que es un derecho del paciente recibir por parte de los profesionales un trato digno y respetuoso y sobre todo vinculado con sus condiciones socioculturales y de género. Como sí también la Ley 27.611, que se sancionó en 2020, de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia. O sea, tampoco nombra a la mujer o a la persona gestante indígena. A su vez, me gustaría resaltar que en la provincia de Neuquén hay una ley, que es la 24.1.29, que se sancionó en 2005, que refiere a los derechos de la mujer en el trabajo de parto a estar acompañada. Pero con el tinte moralista y patriarcal que dice cuando a criterio del médico actuante existiera el riesgo para la salud de la mujer y de la persona por nacer, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué es el médico varón el que toma la decisión final? O sea, la mujer no tiene ni voz ni voto. Tuve la oportunidad de ir y conocer el hospital intercultural y dialogar con la directora del centro. Si querés, la podemos escuchar. No, es que no funciona como una guardia ni nada. Funciona de lunes a viernes como una aposta sanitaria. Después están las guardias, los agentes sanitarias en sus casas y cualquier cosa la derivan al hospital. No es que nosotros vamos a trabajar con su medicina. Convivimos. Ellos tienen sus propios curadores, ¿viste? Y eligen. Las médicas, los poñanienches. Claro, todos, todos. Hay una persona que diagnostica, que ellos le dicen pelonche. Bueno, hay muchos, muchos que la gente elegirá y hay coordinadores de eso. Facilitadores de esta cuestión intercultural. Tanto para la gente de la cuenca como las visitantes. ¿Y tienen algún protocolo para cuando llega una mujer a parir? No, por ahora no. Eso se verá cuando se empiece, cuando estén todos los profesionales y ver qué quiere la mujer, ¿viste? Sí. Pero no, esos protocolos de actuación directos todavía no están hechos. Se están armando los protocolos administrativos de organigrama, digamos, ¿viste? Quién depende de quién, quién gobierna esto, que es el Norfelial, que habemos varios metidos ahí, desde autoridades filosóficas de la comunidad hasta nosotros de la biomedicina. Y después lo operativo. Quién atiende quién, guía a las personas, quién las contacta con cuál, quién las sigue. Eso traemos todo, vacunas, medicinas tradicionales, las traemos nosotros. Y las medicinas, ellos dependen del curador, porque algunos lo tienen en su casa y quieren esa medicina que planta ahí o la que va a buscar aquel cerro que está allá, el que necesite y sepa que se puede preparar acá, se hará acá. Trabajamos en el Hospital Aluminé y en algún otro con comunidades porque te pasa día a día. Entonces vos sabés que la gente se va a poner tal yuyo, va a tomar tal cosa, va a hacer... Entonces eso como que ya viene medio tácito entre los que venimos. Y es lo que tenemos que tratar de encuadrar dentro de la medicina mapuche y con los conocimientos que hay, ya lo que podemos ir escribiendo y algunas cosas. La cuestión de esto, el desafío es poder interactuar, que no queden tan separadas y aceptarse ambas. Gracias Angie, bueno un tiempo. Hablando sobre el Hospital Intercultural y sobre el Sistema de Salud de Neuquén, me gustaría resaltar que habiendo realizado una lectura sobre el Plan Médico de Salud de la provincia que abarca los años de 2019 a 2023, ese es su proyecto, el Parto Ancestral Mapuche está invisibilizado. La palabra interculturalidad aparece solo una vez para referirse a un centro de innovación tecnológica y a aportes que pueda hacer este centro. En este sentido, falta que el Estado recorra y avance sobre políticas que le devuelvan a las comunidades los que históricamente se les ha arrebatado. El parto tiene que ver con el modo de vida, de sentirse, de vivir en comunidad. La experiencia de gestación forma parte de la cosmovisión integral de la vida y la salud que el pueblo mapuche sostiene, que pese a las constantes depredaciones humanas se ha mantenido su llama y sobre todo Neuquén. Claro, totalmente, porque digamos, las leyes están escritas, pero todavía falta que simplemente el Estado tiene las herramientas y no las está usando. Totalmente. A modo personal puedo concluir que el derecho y la política se sigue quedando atrás. Atrás del reconocimiento, de la revalorización, la promoción que los modos de vida de los pueblos indígenas merecen. La deuda es de nosotros, los criollos, por esos sujetos que desesperadamente arrasaron con toda nuestra región. Debemos esclarecer la verdadera sucesión de los hechos, discutir sobre la historiografía oficial, visibilizar las lógicas de poder que permitieron los desenlaces conquistadores, abrazar el duelo de aquellos pueblos que registran la eliminación de sus ancestros, retomar la cosmovisión de los pueblos de las diversas comunidades que habitan nuestro país, su postura sobre el respeto a la naturaleza, a los ciclos de la vida, a la inteligencia del cuerpo, a las formas comunitarias de economía y organización, al lugar de la mujer. Se tiene que escuchar y atender la voz, la narrativa y las demandas de las mujeres que fueron históricamente oprimidas y hoy, con fuerza interna, sentida y colectiva, las vemos en la calle, en sus espacios colectivos, en los organismos institucionales, estatales, luchando por sus derechos y por ocupar su lugar en el espacio público. Muy lindas tus palabras, Costi. Muchísimas gracias. Gracias, Simi. Nuevamente nos emociona, nos llena de energía y de ganas de seguir visibilizando y transformando lo que es nuestra sociedad y en este caso particular, la forma de parir de nuestros pueblos. Así que bueno, te agradecemos nuevamente, te esperamos la semana que viene y ahora nos vamos a una tandita, un temita de Amparo Ochoa, Maldición de Malinche. Muchas gracias. Cultura expansiva. Del mar los vieron llegar Mis hermanos emplumados serán los hombres barbados de la profecía. Muchas gracias. 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 Gracias.